¡Oye! Alrededor, se reúnen en busca de diversión, porque conocen el sonido Ellos tratan de ignorarnos, pero no lo van a lograr Los banditos quieren acabarnos, pero los vamos a aplastar Porque siempre les decimos que están llenos de mierda Y corremos por las calles, ¡Oye! 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 Y corremos sin temor, ¡Oye! 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 Porque conocemos el real sonido del hoy Y corremos por las calles, ¡Oye! 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 Con los mátiles a los pies, ¡Oye! 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 Y tú correrás conmigo otra vez Los chicos vienen de todos lados, de periferias y alrededor Porque ellos saben lo que hay que hacer, porque escuchan el sonido Tú sabes el camino, cuando el llamado escuchas Con tus botas salen a la calle y a pasear las putas barreras Tú no sigues a los políticos, jamás los vas a escuchar Tú solo ves la luz, del camino que hay que llevar No hay nada como nosotros, sabemos esa hueá Y corremos por las calles, ¡Oye! 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 No nos rendimos jamás, ¡Oye! 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 Sabemos que un chetumare, que vamos a triunfar Y corremos por las calles, ¡Oye! 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 Y aquí no nos moverán, ¡Oye! 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 Y por donde casamos nuestra cifra va a quedar Ellos tratan de ignorarnos, pero no lo van a lograr Los malditos quieren acabarnos, pero los vamos a aplastar Porque siempre le decimos que están llenos de mierda Y corremos por las calles, ¡Oye! 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 Y corremos sin temor, ¡Oye! 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 Porque conocemos el real sonido del hoy Y corremos por las calles, ¡Oye! 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 Con los martes de los pies, ¡Oye! 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 Y tú correrás conmigo otra vez Una y otra vez La y otra vez Gracias.